Hoy más que nunca, los operadores de procesos industriales en todo el mundo están muy preocupados por los incidentes de seguridad que pueden dañar a las personas, los activos y el medio ambiente. En las industrias química, energética, de petróleo y gas, los profesionales de seguridad confían en el sistema instrumentado de seguridad ProSafe RS de Yokogawa para proteger sus activos más preciados, sus sistemas críticos y las personas. Estas son las 10 razones principales por lo que ProSafe RS es el sistema de control de seguridad de más rápido crecimiento en el mercado global. Número 10. Máxima tolerancia ante fallas. Como última línea de defensa, el controlador de seguridad debe actuar de manera confiable justo cuando sea necesario. La redundancia modular versátil exclusiva de Yokogawa permite mantener indefinidamente la operación cumpliendo con el nivel SIL 3 incluso bajo múltiples escenarios de falla. Esta confiabilidad por diseño permite que ProSafe RS continúe operando mucho después de que otros sistemas de seguridad hubieran fallado. Número 9. Cambios de programación en línea. El entorno de ingeniería ProSafe RS de alta eficiencia permite realizar actualizaciones y cambios de aplicaciones en línea mientras el sistema continúa funcionando. No requiere ser apagado o reiniciado. Número 8. El poder de una misma arquitectura. Nuestra arquitectura integrada de control y seguridad minimiza los costos de CAPEX y OPEX, mantiene la segregación de control y seguridad al tiempo que proporciona un entorno de operación y mantenimiento común del sistema, sincronización precisa del tiempo y análisis de secuencia de eventos para las funciones DCS y el SIS. Número 7. Hecho a medida. Los usuarios pueden confiar en Yokogawa para todas sus necesidades de seguridad funcional y reducción de riesgos. ProSafe RS tiene la capacidad única de escalamiento desde pequeñas unidades de proceso hasta aplicaciones complejas de producción petroquímica, refinerías e instalaciones offshore. Además, su certificación IEC 61508 desde SIL 1 a SIL 3. Número 6. Primera solución de gestión de seguridad funcional con certificación global. La solución de gestión de seguridad funcional de Yokogawa está certificada por TUV según IEC 61508 y el IEC 61511, segunda edición 2016. Esta solución respalda una política de seguridad funcional clara que cumple con los estándares internacionales. Número 5. Interoperabilidad. ProSafe RS puede interoperar con una amplia gama de sistemas de control SCADA y PLC. Cuando son utilizados con los sistemas de Yokogawa, se pueden estandarizar pantallas de operación, face plates, así como la compatibilidad con la base de datos, reduciendo sustancialmente los costos de ejecución del proyecto y las curvas de aprendizaje del usuario. Número 4. Integración con sistemas de administración de activos. A diferencia de la mayoría de los controladores de seguridad, ProSafe RS brinda soporte integral de gestión de activos. El sistema se puede comunicar directamente con entradas, salidas, con protocolo HART y reportar al Sistema Gerencial de Administración de Activos Yokogawa PRM sin la necesidad de un controlador por separado. Los diagnósticos integrados incluyen las pruebas programadas Partial Stroke Testing de las válvulas. Número 3. Entradas y salidas remotas configurables por software. La red NIO permite el comisionamiento en automático al aislar la aplicación de ingeniería del cableado de campo. Los módulos de entradas, salidas y o configurables por software permiten eliminar el marshalling y reducen el cableado hasta en un 80%. Además, los cambios de cableado de último minuto dan como resultado casi nulos retrasos en el proyecto. Número 2. Ciberseguridad integral. La alta demanda actual de conectividad e información de la planta ha dado lugar a un aumento sustancial de amenazas cibernéticas con medidas de seguridad integradas desde el diseño y certificaciones completas por terceros, ProSafe RS de Yokogawa se somete continuamente a pruebas rigurosas en nuestro laboratorio de ciberseguridad global para garantizar una máxima protección. Número 1. Solución para el ciclo de vida de seguridad sostenible. La solución integral de Yokogawa para el ciclo de vida de los sistemas de seguridad simplifica el cumplimiento y reduce tanto el CAPEX como el APEX. También provee una interfaz de usuario intuitiva para una visualización clara de la aplicación de seguridad. Permite además mejorar los reportes de integridad del sistema de seguridad y el manejo automático de cambios. ¿Es comprensible el entorno de seguridad de mi proceso? ¿Es administrable? ¿Es compatible? Con más de 50 años de experiencia en el diseño e implementación de sistemas instrumentados de seguridad, los expertos en seguridad eligen a Yokogawa para lograr el cumplimiento total de las nuevas regulaciones, la gestión de seguridad funcional y una solución a largo plazo que se dedica a proteger a su gente, activos y el medio ambiente. Haga de Yokogawa su socio confiable en seguridad de procesos.